Llegó el japonés, Toyota Corolla Bonito como el sol, lo hijala como un campeón Tracción delantera, independiente, suspensión Toyota Corolla Tremendo motor de larga duración Cuatro cilindros, mil seiscientos Toyota Corolla Potencia sin restricción y suave su dirección Es grande en economía Pero camina millón Toyota Corolla El mejor carro del mundo entero Ha llegado a Venezuela La mejor tecnología, obra de gran maestría Llegó el japonés, Toyota Corolla Toyota Corolla, el milagro japonés Toyota Corolla